...representa sentir una energía de todos, la energía de todos y eso nos alimenta en el alma, alimenta nuestro cuerpo, nuestro espíritu, que maravillosa reúnanse siempre por ahí entre amigos, que es muy diferente estar solo, la soledad es muy difícil hermanitos y bueno esta noche hablando de esto, yo quiero esperar que con esta siguiente canción, el que vino a encontrar aquí o a buscar a su media naranja ojalá que la encuentre, o lo encuentre, ya la tengo, ya la tengo con una sola mirada, una sola mirada que conecte, créanme que se lo dice alguien que sabe de esto una sola mirada directa hacia la persona que le gustó y si le corresponde, pues ya ganó ojalá que esta noche salga de aquí por lo menos, una nueva pareja de enamorados ojalá que esta canción sirva para ese objetivo, venga maestro por favor ¡Cantan? ¡Cantan! 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 ¡Estamos emocionadas! ¡Cantan! Necesito una compañera que me hable, que me da, me quiera Que no tenga falta, que en su alma diga un malestar Que no sepa querer, sin perdón, a perder Yo necesito una compañera que me hable, que me da, me quiera Que no tenga falta, que nunca, nunca sepa mentir Que demostra el color, que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto, que hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo exceder mi llanto Y no puedo exceder mi soledad Ay, qué soledad La felicidad ¿Dónde está yo la quiero encontrar? Ay, ay, ay Ahora sí, todo Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y hoy no puedo callar mi soledad Hay que ganar mi soledad Hay que ganar mi soledad La felicidad Hay que ganar mi soledad La felicidad ¿Dónde está yo la quiero encontrar? ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!